Sevillistas, un Barça que con la presencia de Aurelio Messi buscará la novena semifinal de manera consecutiva ante un Sevilla que tratará de hacer bueno el 2-0 del partido de ida. Ahí están ya los hondres de los cuartos de final de la Copa del Rey. Va a hacer sonar su silbato el colegiado Sánchez Martínez. Arranca ya el partido en el campo. Ya en fila el área rival Roque tocando para Sarabia. Sarabia con el disparo desde el balcón de la... Luego muchas veces también Luis Suárez conseguir Roberto. Son importantísimas a la hora de... No pudo atajar esa pelota. La sigue jugando el Barça. Es Messi el que recorta. Se va para adentro y dispara con la derecha. Tapona a Stergi Gómez. Saque de esquina. Primero del partido. Bueno pues muchas veces este tipo de acciones son las que necesitan también para conseguir un resultado épico como decíamos. Pero Messi participando primero en ese pase en profundidad. La pone Messi. La peinó Iván Rakitic y otra vez consigue el saque de esquina. Coutinho para el Barça va muy tenso ese balón. El rechace de cabeza. Y vamos a ver. Saque. Messi envía el centro al área. No va a llegar Luis Suárez porque lo ha hecho ante Roque Mesa. Ahí está Messi. Messi que se quiere meter dentro del área. Combina con Suárez. La devolución la puede cazar Coutinho. La quería... Se la queda Busquets. Balón profundo de Coutinho para Suárez. Ojo a Kiaer que apunta a estado de hacerse un lío. Para Coutinho. Coutinho ante Kiaer. Ahí está recortando el brasileño. Dejando para Messi. Messi al suelo. Pide penalti al Camp Nou. Lo señala el colegiado. Penalti favorable al FC Barcelona en esa acción. Muy protestada por los futbolistas del Sevilla. La vamos a tener que ver repetida. Pero Sánchez Martínez, Alex Pintanel, no ha tenido ninguna duda. Sí, pide tranquilidad a Kiaer. Y a Proser Coutinho, quien dispare desde los 11 metros. Ahí va Coutinho. Dispara el brasileño. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Filipe Coutinho desde los 11 metros. Anotó de penalti el brasileño. Se la pidió a Messi. Messi se la dejó. Lo necesitaba Filipe Coutinho, que clava las rodillas en el suelo. Señala al cielo. Hace subir el primero del partido para el Barça. Da el primer pasito hacia esa ansiada remontada. El conjunto de Barça. Pero no llegó a ese balón, Dani. Barça 1, marcó Coutinho. Sevilla 0. Bueno, pues un penalti con muchas connotaciones positivas. Primero, refuerzo anímico para el fútbol. Que se le acabe quedando también como alternativa ante la presión de los rivales al juego de iniciación por parte del FC Barcelona. Combinando Sarabia y Roque Gamesi. Dentro para Luis Suárez. Suárez dentro del área. Suárez con el cañito para Kiaer. Le mete el cuerpo, el central del Sevilla. Jugada, voló el tesoro aceptado. Qué bien Coutinho para Jordi Alba. Balón atrás, Suárez. La pelota la interceptó. Yendo abajo Kiaer, insiste el Barça. Le queda Messi. Messi recorta. Le pega con la derecha. Soriano en dos tiempos para el portero del Sevilla. Evitando el segundo del Barça. Caña dos. Tor del gol la baja con el pecho Coutinho dentro del área. Junto a Kiaer. No puede continuar ante el central del Barça. Le queda Messi. Messi recorta. Le pega con la derecha. Soriano en dos tiempos para el portero del Sevilla. Evitando el segundo del Barça. Caña dos acciones, Jordi. Me atrevería a decir que incluso esta es Sergi Gómez. Creo que es el que va al suelo, que es el que acaba de desbalatar el balón que con Leo buscaba. Creo que el palo largo con la derecha. Y le da la posibilidad que ese rechace le vaya a jugar. No hay fuera de juego la jugada trenzada entre Coutinho. Tiene a Messi cerca, pero decidió combinar con Coutinho. Se la puso demasiado larga. El saque de portería para... Con acierto el central francés del Barça. Insiste el Sevilla con ese centro al área. La pidió Silesen. De primeras para Rakitic. No salió esa jugada. Recupera el Sevilla, que la juega a través de Roque Mesa. Ha habido falta de Messi. Dando a Jordi Alba y centrando y el taconazo, digamos, de... Espera que va Roque Mesa. Caña al suelo. Y es penalti. Es penalti favorable al Sevilla, Alex. Sí, de Gerard Piqué sobre Roque Mesa. Se queja ahora el central del fútbol clube Barcelona, que entiende que el contacto no es suficiente para que Roque Mesa... Dispuesto a disparar. Ahí va el fútbolista argentino. Le pega a Vanega. ¡Silesen! Para Silesen. La pelota continúa en poder del Sevilla. La dejó salir Promes. Silesen, puños arriba, Alex Pintanel. Lo celebra casi como un gol el Camp Nou. Sí, se acerca también hacia el... Penalti también soñado para un guardameta, que te lo tienen hacia esa posición y a esa altura y con esa intensidad. Pero el partido en la que está... Lateral, Promes tiene espacio para meterse hasta el área. Pon el centro. ¡Madre mía, qué remate! ¡Madre mía! Fíjate, Filesen, ¿no? Ojo Messi. Messi dentro del área. Le pega Messi. Juan Soriano. Le pega Suárez. Balón rebotado. Insiste el Barça, Sergi Roberto. Con ese centro atrás, impreciso. Recupera la pelota al Sevilla. Quiere salir ahora a través de Sarabia, que se va al suelo. Quipo intentaba ahora salir Sergi y Roberto. Le hicieron falta al lateral del Barça. Se señala al colegiado Alex la protesta mucho del Camp Nou. Agarrón de Pablo Sarabia, que se enfadará también el público del Camp Nou con Roque Mesa, que desplazó del balón. Un Roque Mesa que ahora se encara... Ante la presión del Englés, mete el centro para Andrés Silva, que controla dentro. ¡Ojo Andrés Silva, que se da la vuelta! El disparo. Amortigua... Ahí está Artur. Artur, que bien ha visto la entrada de Rakitic. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Iván Rakitic, que metió la puntera de la bota. Metió la puntita para desviar ese balón, para superar a Juan Soriano y para poner el 2 a 0 en este minuto 32 de la primera que empata la eliminatoria. Sensacional el pase de Artur. Tiene la intención de controlar el balón. Llega muy forzado, muy justito, pero ese toque con la puntita ya es lo suficientemente válido para que el balón entre. Y bueno, pues ahora fíjate cómo se pone la eliminatoria, ¿no? Empatado. Es Vaneghal que se cruzó en el camino de ese balón. Pon el centro, aparece el englete cabeza y concede un hacer con esa pelota. Le va a pegar Messi. Disparo directo por encima de la portería de Soriano. Ya la tiró al comentario. Debía un gesto de Carrizo que se estaba quejando a Roque Mesa porque se había metido muy atrás, claro, al meterte a la altura de la línea de meta, lo que estás haciendo de la línea pequeña de meta. Encarando Sarabia a Sergi Roberto. Jugó con Silva. Silva se la pone a Sarabia. Sarabia hacia atrás. Ahí va el centro. Pique de cabeza. El remate cruzado. Se marcha afuera. Tocar para Suárez. El centro de Suárez. Lo despeja aquí a Irakórner. Coutinho. Coutinho para Sergi Roberto que va a pisar área. Sergi Roberto llega a ese balón. Lo toca atrás para Suárez. Suárez quería buscar el remate. Por la altura de sus futbolistas. Tiene cuatro o cinco hombres de mucha envergadura. Y a partir de ahí aprovecharlo. Ahora se ha habido falta sobre Suárez, Alex. No la pitó en la primera acción de la segunda mitad. Ahora sí ese autopase de Luis Suárez. Ahí va el centro del futbolista argentino. Se queda corto. Rechazó la defensa del conjunto. La cuelga Eber Banega. Balón al área. Despeja Pique de cabeza. Había caído. Rakitic el que entregó para Suárez. De cabeza a Coutinho. Gol. 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 Gol, 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 gol de Philippe, el renacido Coutinho, que anota el segundo en la noche de hoy para el Barça y pone ese 3 a 0, que ahora mismo adelanta en la eliminatoria al conjunto azulgrana, la puso Suárez, remató de cabeza Coutinho picándola para hacerle imposible la intervención a Juan Soriano, que llegó a rozar, pero no pudo despejar ese balón, minuto 53, segundo de Coutinho, en la noche de hoy, Barça 3, Sevilla 0. Bueno, si de alguna forma se pedía la reivindicación por parte del jugador brasileño, qué mejor manera de hacerla. Muy encima de él, Amadou a punto de recuperarse, la queda Rakitic, disparo de Rakitic, consigue despejar la eliminatoria, ahí va Messi, Messi dentro del área, la pone dentro para Sergi Roberto, gol, 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 gol de Sergi Roberto, que se suma al festival, que se suma la remontada, que se suma la noche mágica que perseguía al barcelonismo. Lo celebra el Camp Nou, jugada espectacular del Barça, que terminó con esa asistencia de Messi para Sergi Roberto, entrando como un puñal y disparando cruzado para batir a Juan Soriano. Llega al cuarto del Barça, lo marcó Sergi Roberto. Mudo Vázquez, Ben Yedder y Mercado, nadie en el Barça. Espera, espera, que va Coutinho para el hat-trick, gol. Bandera arriba, bandera arriba no vale. Fuera de juego de Coutinho. La levantó tarde. Ya se relamía el brasileño que estaba a punto de firmar su primer hat. Recuperando dentro del área, continúa Messi. El centro lo desvía aquí a Eracórner. El día 17 de febrero al Villarreal Sevilla. ¡Ojo al disparo! Arriba, le pegó Guillaume. Y de ahí que los esfuerzos más o menos estén repartidos entre los dos equipos. ¡Ojo a ese balón de nuevo! Jugando con Vanega. Vanega buscando el hueco para el tiro, todavía no lo encuentra. Decide dejar para Guillerme, que viene en carrera. ¡Gol! De Guillerme para el Sevilla, que recorta distancias. Y que mete en la eliminatoria a su equipo. La acción que discurrió por banda derecha. Promes conectó con Vanega. Vanega circuló la pelota por el balcón del área para entregársela a Guillerme. De forma totalmente involuntaria. No hay tan pocos metros, pero a ver qué decide el árbitro. Sí, estoy a bueno contigo. ¡Gol! Yo creo que la cercanía a la que se encuentra el defensor es que no te permite. No hay más, Carrizo no tiene las manos. Esa es buena para Suárez. Suárez se queda solo antes Soriano. La deja para Messi. Messi puede matar. Messi puede marcar. Arturo Vidal se va a retirar el croata. Iván Rakitic en medio de este aplauso. El autor del segundo tanto del Barça en la noche de hoy. Y ahí estamos viendo, ¿eh? Parador impresionante. Para Arturo Vidal. Llega también Jordi Alba. La tiene el chileno. El chileno para Jordi Alba. Mete el centro. Segundo palo. Suárez, gol. Suárez, gol. Suárez, gol. Suárez, gol. Suárez, gol. Se acaba la eliminatoria con el quinto del Barça. Minuto 88. Lo celebra Suárez con Leo Messi. En esa acción que inició el argentino. Lanzando un sprint casi imposible. Ante las piernas frescas de Brian Hill. Apertura para Arturo Vidal. Arturo Vidal para Jordi Alba. Y el centro tenso. Segundo palo. El centro de Jordi Alba es fantástico. Para que ese jugador que ha iniciado el primer despeje en el palo corto de su propia área acabe rematando y finalizando esa acción. Sí, una acción ya que prácticamente... Arturo Vidal para Suárez. Suárez para Piqué. Se la vuelve Piqué. Balón atrás. Puede llegar el sexto. Gol. Gol, 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 gol. Gol del que faltaba. Gol de Leo Messi. Ya son 33 en 36. No había marcado todavía. Le había concedido el penalti a Coutinho. Pero para cerrar este set, para decir adiós ya a esta... Decíamos que está en un grandísimo momento. 12 goles en los últimos 10 partidos oficiales. Sí, incontestable, incontestable. No hay... Que no puede suponer gran cosa, ¿no? Ante este vendaval de talento. Es otro contragolpe, otra contra que ha iniciado el Barça. Que no el autor de todos los goles, pero prácticamente estaba en todo.